La falta de agentes de tránsito, una deficiente sincronización de los semáforos y los horarios de ingreso del transporte de carga a la metrópoli son las causas del problema de la movilidad que registra actualmente Guadalajara. Así lo refiere el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, tras haber externado su inconformidad en la operación de la policía vial luego de una reunión con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. A ellos les faltan cerca de 300 y tantos elementos que ya están por contratarse también en lo que es movilidad y la otra parte es ver el reglamento para ver lo de los laminazos famosos que te entretienen muchísimo. También otra de las propuestas es la del presidente Zamora donde él llama a tener un horario más largo en la entrada de trailers que ahí se tiene que compensar con gente que cuide porque si no tienes a la gente que pueda estar supervisando ese trabajo pues no se va a dar. Y también ver cuáles son los cruceros conflictivos en lo que se viene todo el plan de semaforización inteligente. Una mesa técnica que se instalará luego del periodo vacacional para detallar las soluciones a los problemas viales de la zona metropolitana de Guadalajara es una de las medidas que puso en la mesa el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. Que resolviéramos todo esto en base al diálogo, a tener una mesa técnica desde el Imeplan para evaluar las propuestas que se presentaron el día de ayer, las propuestas que ustedes ya conocen que había hecho el presidente Zamora, el presidente Frangé, su servidor, que las viéramos desde una mesa técnica en su viabilidad. Estaremos ya pues también presentando de una manera formal las propuestas y teniendo un diálogo amplio sobre todo porque coincidimos en que lo que debemos de buscar es una mejor movilidad en la ciudad. Mientras tanto los graves problemas viales que sufre la metrópoli disminuirán las próximas dos semanas por ser periodo vacacional y el análisis de las soluciones de fondo para los millones de automovilistas que circulan diariamente vendrán después del receso por los días santos. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.